Brindamos cursos online para mujeres, por aquí les pongo quiénes somos, somos una ONG que acelera el éxito profesional de las mujeres con educación, mentoría y conexiones de negocios. En 2015 creamos la primera escuela de negocios online para mujeres en América Latina y contamos con una biblioteca de más de 15 cursos online donde puedes iniciar o mejorar un negocio y pues también tenemos una variedad de cursos para acelerar tu éxito profesional. Creamos una certificación pro equidad para validar a las empresas en el tema de igualdad de oportunidades en el ámbito laboral y pues básicamente eso es lo que es Mujer Emprende. Y bueno, el día de hoy quiero compartirles un tema que me parece muy importante que es cómo acelerar tu éxito profesional con apoyo de la tecnología. Me encanta esta frase porque dice, ninguna economía alcanzará su máximo potencial sin la completa contribución de las mujeres. Este mundo a veces está operando con la mitad del talento y es como si nosotros estuviéramos funcionando con la mitad de nuestro cerebro, no incluir a las mujeres en puestos de toma de decisión o darle voz y voto pues está desaprovechando una enorme oportunidad de desarrollo. Y bueno, les voy a contar una historia personal antes de entrar de lleno con el tema, ella es mi mamá, mi abuelo, mi mamá es una persona muy emprendedora con un gran espíritu de lucha y más o menos cuando yo tenía alrededor de 10 años, yo descubrí que mi papá estaba muy enfermo, tenía diabetes pero ya la enfermedad se había complicado y pues ya estaba imposibilitado para continuar con su vida laboral. Mi mamá en toda su época de casada pues no había trabajado, se había dedicado al hogar a nosotros y pues bueno al enfrentar este desafío pues tuvo que tomar las riendas de la casa. Pero algo muy importante que yo aprendí de ella es que pues bueno a pesar de que no trabajaba, siempre se estaba preparando de forma constante, siempre la veías tomando cursos de repostería, de manualidades, de un montón de cosas, terminó la primaria abierta, la secundaria abierta y hasta la preparatoria abierta y todo el tiempo es una mujer que siempre ha estado preparando. Y justo cuando enfrentamos este desafío a nivel familiar pues de la enfermedad de mi papá que estuvo ya imposibilitado para trabajar y era el principal proveedor de la casa, pues mi mamá tomó las riendas de la casa y con lo que aprendió en estos cursos, con esa preparación que ella tuvo en estos años, pues fue como nos sacó adelante. Quizás mi mamá por ejemplo no se sentó conmigo para decirme oye mira esta es la receta para salir adelante, más bien me lo demostró con su ejemplo y una de las cosas que yo aprendí es que la preparación o la educación es clave para salir adelante, entonces pues eso como primera instancia se los quiero dejar ahí de reflexión. Y bueno las mujeres a nivel mundial enfrentamos muchos retos y desafíos para lograr nuestra independencia económica, pudiera yo a lo mejor aquí decirles que 4 de cada 10 mujeres en México están económicamente activas, de las cuales el 65% son trabajan para una empresa, el 23% son autoempleadas, 10% no percibe salario alguno y sólo 2% son empleadoras, esas son mujeres que tienen negocios propios y que generan empleo, solamente el 2%. Entre los retos que enfrentan las mujeres para lograr esa independencia económica es el trabajo no remunerado, las mujeres invertimos más de 36 horas a la semana, al cuidado de la casa, bueno del hogar, los niños, personas enfermas y personas de la tercera edad o adultos mayores. Y además de esto, bueno en comparación con 14 horas que invierten los hombres en el trabajo no remunerado que es un enorme abismo ahí y esto hace que las mujeres les cueste aún más trabajo, el que se puedan insertar a la vida laboral o que puedan lograr a lo mejor seguirse preparando porque carecen del tiempo y la movilidad que se necesita para poder lograr salir adelante. Además de esos desafíos que les estoy comentando están estos otros que son los prejuicios de género, los estereotipos de género, el acoso sexual y los propios desafíos personales. Les explico un poquito y les cuento una historia que se cuenta mucho de la directora de Pepsi, ella cuenta que cuando le notificaron que el director general que ella se quedaba ya como directora general de Pepsi y en la junta, ella generalmente salía de su jornada laboral a la noche y ese día pues dijo ya estoy súper feliz, me convierto en la directora de Pepsi y voy ya pues con mi familia y lo voy a compartir con ellos. Se salió a las 10 de la noche llega a su casa y ella cuenta que su mamá la estaba esperando en la puerta y le dice ella, oye te tengo una noticia muy importante y la mamá le dice, bueno que las noticias esperen porque tienes que ir a comprar leche porque no hay y entonces ella se da cuenta que el auto de su marido pues estaba ahí y le pregunta a su mamá, oye pues a qué hora llegó mi esposo, no pues desde las 8 de la noche, oye y por qué no lo mandaste por la leche, no? Y le dice pues porque está cansado, dice oye tenemos gente de servicio que puede ir por a comprar la leche, qué pasó? Y le dice no pues se me pasó y entonces pues ya toma su auto y va por la leche, regresa y le dice oye es que estoy súper molesta porque yo vengo a contarte algo muy importante, me acabo de convertir en la directora general de Pepsi y pues tú me mandas por un litro de leche, no? Y le dice la mamá literal pues tú allá afuera podrás ser la directora de Pepsi, sí, pero aquí eres esposa, hija, madre, nuera y agréguenle todos los estereotipos que ustedes quieran. Esto se da a todos los niveles y es una de las, a veces de las barreras importantes que tenemos las mujeres para superar esos desafíos de lograr nuestra propia independencia económica. Si yo les preguntara a ustedes qué tipo de desafío, cómo te llamas? Ale, si has enfrentado algún desafío que tenga que ver con la parte de un prejuicio de género o un estereotipo, acoso sexual. Claro. Claro, claro y a veces me tocó el caso esta semana precisamente de una emprendedora que quiere, tiene un centro de fotocopiado y quiere pues expandirse, le está yendo bastante bien y solicitó un crédito y una de las barreras por las cuales no lo puede recibir es porque no es propietario de un bien inmueble, que también ese es otro de los desafíos. Si no hubiese sido porque su papá le queda como aval, pues ella no pudiese haber tenido el acceso a este crédito, por ejemplo. Y así hay muchísimos prejuicios que hacen que las mujeres pues no puedan salir adelante o que frenen sus carreras, que no puedan insertarse a la vida laboral. Pero me quiero enfocar en el último punto porque a pesar de que estos desafíos están ahí muy latentes, pues las mujeres, muchas mujeres, pues no nos podemos detener por esa razón, o sea tenemos que seguir avanzando y encontramos nuestras propias soluciones a esos desafíos, o sea como no hay una receta o una fórmula en específico que diga puede superar este desafío de esta manera, no hay una pócima mágica, cada mujer encuentra sus propias soluciones y lo hace y lo diseña de acuerdo pues a como mejor le convenga. En la parte de desafíos personales, aquí sí me entretengo un poco porque esa sí es una barrera muy importante. Dicen que el 80% de las razones por las cuales las personas no logran sus metas, tiene que ver con ellas mismas más que por factores externos, como por ejemplo que no confíes en ti y en tus propios talentos, o que tengas ciertas creencias acerca de ti misma o de ti mismo, que te impidan seguir avanzando en tus aspiraciones. Entonces me gustaría preguntarles a ustedes, cuál sería esa principal barrera o ese obstáculo que ustedes están enfrentando a nivel personal, que tenga que ver con ustedes mismos, que les impide seguir avanzando, que les impide a lo mejor tomar esa decisión importante que han ido postergando o que les impide asumir el riesgo de ir a solicitar ese empleo o ese puesto que les interesa o elegir una nueva carrera, no sé. ¿Cuál sería para ustedes esa barrera personal que les impide crecer? Bueno, en lo personal, yo ahorita estoy buscando hacer mi empresa, ya tengo años laborando. El miedo, el miedo a cambiar de un estatus que ya he logrado a través del tiempo en mi carrera y más que la empresa nueva que quiero hacer es totalmente diferente, en otro segmento totalmente opuesto, en donde pues el miedo sí es algo que a mí… ahorita estoy aquí para tratar de romper ese miedo, pero llevo dos años diciendo que lo voy a hacer, ya avise a la empresa que ya me voy, pero es el miedo en lo que me ha detenido, el quitarme la zona de confort del dinero, del estatus para comenzar algo nuevo y sin dinero, esas dos cosas. Irene, a ver, bueno pues para mí en lo personal, mis hijos, como perderme su niñez, entonces en este punto sí me he detenido mucho y como que he decidido trabajar desde casa y por eso he construido lo que he construido por web, porque ahora estamos en un punto en el que los chicos ya no están tan chicos, entonces como que ya me permiten volver a salir, es tener más libertad, exactamente, pero para mí eso fue lo principal, que bueno, tú eres la mamá y los niños pues se van a perder de tenerte y obviamente tiene que ver con pues todos estos prejuicios culturales y que bueno, hay que estar ahí, bueno lo mío es por personal, o sea sí quiero estar ahí, no es de que estoy no queriendo, pero sin embargo tiene que ver con estos prejuicios y con estas historias. De lo contrario te sentirías culpable, ¿por qué no estás ejerciendo tu rol de mamá? Sí, claro, déjenme decirles que yo para poder estar aquí, o sea yo también tengo mis propios desafíos en ese sentido y tienen que ver con prejuicios de género, yo me separé hace cinco años, un poquito más y actualmente pues vivo con mi mamá, dos de mis hermanos y de repente viajo mucho, entonces a veces tengo que dejar pues encargados a los niños y un tema siempre con mi mamá es, es que te vas, tus hermanos están aquí y tus hijos, tengo dos hijos, entonces siempre tengo dos niños de 10 y de 5 años, tan chiquitos, pero yo soy de las personas que piensa que nada te tiene que detener, porque cuando tú haces lo que te apasiona realmente pues tienes que dar los pasos necesarios para lograr siempre tus objetivos y como les digo, encuentras la manera de solucionar esos propios desafíos, a lo mejor no es una receta que pueda acomodarle a cualquiera, pero yo creo que el tema es que ustedes encuentren sus propias soluciones a esos desafíos que están teniendo. A ver, me gustaría escuchar aquí algún caballero, ¿cuál sería un desafío? Bueno, bueno, pues mi familia en general, yo quiero dedicarme a otra cosa de lo que estoy estudiando, pero pues como todos estudiaron ingenierías, algo muy avanzado tecnológicamente, pues no he podido salir de ahí para dedicarme a lo que yo quiero, entonces… ¿A qué te quieres dedicar? Educación, me interesa mucho la educación, entonces pues me falta un año para terminar la carrera, igual estuve mucho tiempo rejego, perdí dos años porque pues no quería terminarla, pero me voy a forzar y ese es un desafío personal que quizás no rompa, pero pues ya de ahí para adelante. Claro, a lo mejor, como tú dices, la terminas, a lo mejor ya por esta parte de compromiso familiar, pero después tú puedes diseñar tu propio estilo de vida con alguna actividad o alguna actividad laboral que se acomode a lo que a ti te gusta y que uses lo que tienes ahorita para poder desarrollar lo que a ti te gusta, que es justo lo que vamos a ver enseguida. Y bueno, entendiendo… es importante que ustedes entiendan cuáles son esos desafíos personales que están enfrentando para que puedan despejar ese obstáculo, que es justo lo que vamos a ver en la siguiente lámina. Y bueno, todas las personas, hombres y mujeres, pues tenemos estas cuatro fuerzas con las cuales podemos despejar cualquier tipo de obstáculos. La primera pues es que tenemos educación, somos de las personas que somos afortunadas, que logramos ir a la escuela, que de alguna manera tenemos una preparación y que pues vivimos en un país que nos brinda ese acceso, a lo mejor no tan buena educación, pero sí la tenemos. En otros lugares, pues desafortunadamente, las mujeres y los hombres pues tampoco pueden acceder a una educación. Entonces, su preparación es la base para alcanzar el éxito. O sea, lo que ustedes estén aprendiendo hoy, pues es lo que van a ustedes a usar o aprovechar como recurso principal para lograr lo que quieran lograr. Y pues como segundo punto, pues el mundo los necesita. Quieran o no, sus talentos, los recursos con los que ustedes cuentan, otras personas los buscan. Entonces, hay que propiciar esas oportunidades para poder impactar. Entonces, piensen en esto, el mundo los necesita. Tienen nuevas oportunidades, a veces pensamos que no podemos lograr lo que queremos porque carecemos de las oportunidades, pero soy de las que piensa que hay que salir a buscarlas. Espacios como estos nos brindan pues nuevas ideas, conocer nuevas personas que nos puedan conectar con oportunidades de crecimiento. Entonces, traten de sacarle roja a toda la experiencia que vivan día con día. Desde una lectura, la participación en un evento, la conversación con un amigo, conocer nuevas personas, todo eso, ustedes tienen que tener como sus antenitas tratando de detectar oportunidades. Y pues creer en ustedes mismos, en ustedes mismas, que es una base súper importante, el que ustedes reconozcan cuáles son sus recursos personales, sus talentos y que confíen y crean en ustedes mismos. Si ustedes no creen en ustedes, pues nadie va a creer más. Si ustedes no son fans de ustedes mismos, pues quién los va a seguir, quiénes van a ser sus seguidores, pues nadie, quién te va a hacer el paro. Entonces, de entrada tienen que creer en ustedes mismos. Y bueno, me quiero enfocar en esta parte, que es la preparación, que es la educación. Y me encanta mucho esa frase que está arriba que dice, prepararse significa estar siempre lista o listo para lo que quieres. Y hay dos tipos de educación en los que ustedes se tienen que enfocar. Primero, una preparación interna, en el que ustedes logren ganar confianza personal, al muy alto nivel. Y la segunda, pues que tiene que ver con sus capacidades o con la carrera que ustedes están haciendo, o la experiencia laboral que ustedes están tomando. Y bueno, esta parte de la educación la dividí en tres partes. Y lo primero es ganar confianza. Confianza personal, al hablar, al pensar y al actuar. Entonces, me gustaría aquí que hicieran el ejercicio de pensar cuáles son sus recursos personales que tienen hoy día y si los están aprovechando al máximo para lograr sus objetivos personales. Evalúen un poco si tienen confianza al hablar de sus propias aspiraciones, de defender sus propias ideas, de que tengan esa confianza también en sus propios pensamientos, que piensen bien de ustedes mismos o de ustedes mismas, que no estén desestimando sus propios valores, que ustedes tienen que ser las personas número uno que tienen que estar confiando en sus propios recursos. Y la manera en cómo ustedes actúan, pues también que esas acciones que ustedes van emprendiendo día a día, las estén ejerciendo con una confianza personal importante. Entonces, quiero que reflexionen en este punto y vean si hay alguna desconfianza en ustedes mismos, si ustedes no están confiando en ustedes mismos en algún aspecto. A lo mejor se sienten inseguros cuando tratan de defender sus ideas o a lo mejor, como tú dices, no me siento miedo de moverme hacia otro escenario, no me siento con esa confianza. ¿Por qué no me siento con esa confianza? ¿Qué es lo que me está faltando? ¿Qué me está impidiendo asumir esa confianza personal que necesito para seguir avanzando? Como segundo punto, tenemos al coraje, que no es otra cosa más que atravesar el miedo, lo que tú decías, que tienes miedo a lo mejor de dejar esa zona de confort y pues empezar algo nuevo totalmente, a lo mejor sin recursos financieros, pero sí tienes otro tipo de recursos que te pueden dar esa fortaleza y esa seguridad para seguir avanzando. Entonces, en el coraje se trata de atravesar el miedo y cómo podemos atravesar el miedo con la motivación interna que tengamos. Nosotros tenemos algo que nos mueve y que nos impulsa a seguir adelante. Entonces, es traer a la conciencia o traer al presente cuál es esa motivación que me está moviendo, qué es lo que me mueve a hacer lo que hago. Y en el conocimiento de esa motivación, pues tratar de minimizar nuestros miedos, nuestros temores. Entonces, como segundo punto, pues confiar en nuestros talentos, muy importante, hagan un inventario de todo lo que tienen. Ahorita les voy a contar un poco la historia de cómo comenzó Mujer Emprende y algo que me ayudó muchísimo es inventarear lo que yo tenía como recursos personales. Y se los puedo mencionar rápidamente y recuérdenlo con sus cinco dedos. Uno de los recursos principales, pues es su creatividad, que son sus talentos. La capacidad que ustedes tienen de enfrentar los desafíos o de solucionar los problemas que se les van presentando. ¿Cuáles son esos talentos naturales? Esos conocimientos y experiencias que ustedes ya tienen que pueden usar para la resolución de cualquier problema. Como segundo punto, está la parte del dinero, que a lo mejor lo tienen, tienen mucho o tienen poco, pero tiene que ser bien administrado. Ese es otro recurso personal que tenemos las personas. Primero, creatividad. Segundo, dinero. Tercero, relaciones. Cada uno de ustedes tiene una red de contactos importante. Si ustedes se ponen a hacer una lista de todas las personas que conocen, ahí tienen una suma de talentos importantísima a la que pueden recurrir para una asesoría, para una orientación, para hacer un trabajo de colaboración en conjunto, para encontrar una oportunidad. Entonces, miren, dentro de su red de contacto, que pueden encontrar asesores, coaches, colaboradores, en fin, n cantidad de talentos que tienen ahí disponibles. Como, a ver, ¿cuántos voy? Creatividad, dinero, relaciones. Me está faltando dos, que es energía, que es su salud personal. O sea, si ustedes no se sienten bien físicamente, pues entonces no van a tener la energía suficiente para seguir avanzando. Bueno, me está faltando una que se me está pasando. A ver, creatividad, relaciones, dinero. Dios mío. Dinero, ¿y qué más? A ver, déjame ver si la veo. Relaciones. El tiempo. El tiempo. El tiempo que además es un recurso no renovable, en el que ustedes tienen que ser muy celosos de su tiempo. Tienen que saber que el tiempo que están usando realmente los esté acercando a sus objetivos, porque si los está alejando, pues es tiempo perdido realmente. Entonces, no pierdan el tiempo en actividades que no los acerquen a sus objetivos personales. Y se los digo por experiencia personal, porque a mí me ha tomado 10 años lograr una plataforma que tenga un impacto a nivel latinoamérica, que a lo mejor yo lo pude haber hecho en dos o tres años. Pero mis decisiones o las decisiones que tú tomas hoy, no sabes cómo pueden impactar en algún momento de tu vida. Entonces, piensen, cuando ustedes estén en una toma de decisión, cuando estén ejerciendo una acción, piensen si lo que están a punto de decir o de decidir realmente les sirve para su futuro o no. Si los está acercando a lo que ustedes quieren, eso es importantísimo. Y pues rodeense de personas valientes, no de personas que están igual de temerosas, personas que realmente puedan inspirarlos y puedan llevarlos pues a otro nivel. Eso es importante para superar el miedo. Entonces, ¿cómo podemos romper esta barrera? Entiendan cuál es su motivación interna, confíen en ustedes mismos y en sus propios talentos. Rodearse de personas valientes, personas valiosas, que realmente les aporten valor a ustedes. Y por último, está el otro tipo de preparación, que es lo que ustedes están aprendiendo a lo mejor en su carrera, si son estudiantes, o en su trabajo, con su experiencia laboral. Es importante que ustedes sepan cuál es esa experiencia que ustedes están ganando en el ámbito laboral o en su carrera y cómo esa experiencia o ese aprendizaje lo pueden usar en algún momento de su vida. Tengan presente que ese aprendizaje, pues en algún momento lo pueden usar o aprovechar. Por ahí, si ustedes han mirado un poco la historia de Steve Jobs, cuenta que se salió de la escuela porque no le pareció interesante, no le gustó, pero se matriculó a un curso de tipografía o de caligrafía y él nunca se imaginó que ese pequeño curso al que se metió, pues le iba a dar la tipografía que hoy tiene todas las Macs y todo lo que él creó. Entonces, uno nunca sabe el conocimiento que está teniendo ahorita, en qué momento puede ser aprovechado. Y vuelvo un poco también a la historia de mi mamá. Mi mamá pues dice, pues sí, está aprendiendo repostería, está aprendiendo manualidades, pero eso hizo que ella nos sacara adelante, con eso nos mantuvo durante muchísimos años. Entonces, no menosprecien el conocimiento que están ganando, ni la experiencia que pueden ganar con lo que están haciendo actualmente. El networking, que es otra manera de aprender, el que ustedes participen en eventos, conozcan nuevas personas, interactúen con ellas, pues eso también les ayuda a ustedes a ganar otro tipo de aprendizaje, que a lo mejor no pudiesen tener acceso de otra manera si no fuese por esas conversaciones. Ajá, como las comunidades, exacto, como esta comunidad de GitGears, en la que se suman mujeres en tecnología y comparten sus conocimientos, sus experiencias y en el que puedes aprender de otros, que es lo más importante. Por ahí dice una frase, que quien no aprende de su historia, está condenado a repetirla. Y si miramos también la experiencia de los demás, pues también podemos aprender de la experiencia del otro y ahorrarnos una curva de aprendizaje y a lo mejor… Luego dicen esta frase, que nadie experimenta en cabeza ajena, pero yo creo que sí deberíamos de considerar que sí deberíamos de experimentar en cabeza ajena y mirar cuál es la historia de nuestras familias o de las personas que tenemos cerca y no cometer los mismos errores. Ganar también aprendizaje con la experiencia de otros, que es importante. Leer, pues obviamente nos da un aprendizaje enorme. Traten de que esas lecturas sean eficientes, que les gusten, que realmente les aporte valor. Y pues asistir a este tipo de talleres, eventos y conferencias, nos hace a todos ganar más conocimientos, generar nuevas oportunidades. Y algo importante que les quiero dejar como una herramienta personal, es que no hay una fórmula para encontrar el balance personal entre la vida familiar y laboral. O sea, sería como muy arriesgado venirles a decir aquí el paso uno, paso dos y paso tres para lograr el equilibrio, realmente no. Lo que sí les puedo dejar como herramienta es este cuadro, en donde ustedes pueden personalizar su propia vida, en donde en este cuadro, pues ustedes se consideren como personas importantes y que dentro de sus agendas personales, pues deben ustedes estar incluidos en esta agenda personal, dedicarse tiempo para ustedes mismos, para aprender, para replantear sus objetivos, para lo que ustedes quieran. Su familia, que también debe de estar dentro de sus agendas, su trabajo y el trabajo en comunidad o hacer comunidad. Si le quieren tomar una foto o si necesitan la presentación, se las dejo. Y bueno, cuáles son las distintas maneras que tenemos para poder personalizar nuestras propias vidas o diseñar nuestro propio estilo de vida, porque no nos debemos de casar con el estilo de vida de otras personas. Empiecen por sus propios objetivos de vida, o sea, qué es lo que ustedes quieren lograr y hagan una integración de una manera clara y objetiva sobre esos objetivos personales que ustedes tienen. Y luego desarrollen o diseñen una agenda que funcione para ustedes. No necesitan copiar la agenda o el estilo de vida de otra persona, o sea, tienen que diseñar ustedes mismas, ustedes mismos, sus propias agendas. Y tienen que ser flexibles, porque vivimos en un mundo tan cambiante que debemos de tener esa flexibilidad para poder cambiar el rumbo. Luego, decidan cómo desean enfocar su jornada y siempre consideren un tiempo para ustedes mismas, porque muchas veces estamos trabajando para los demás, estamos haciendo n cantidad de cosas para medio mundo, pero no nos ponemos a pensar en dedicar un tiempo para nosotros mismas. Por ahí una autora le llamaba el momento colibrí, si han visto cómo los colibrís se paran en pleno vuelo, entonces es justo eso, es justo pararse para replantear un objetivo, para reflexionar sobre una meta, para saber o evaluar si estamos acercándonos o alejándonos de nuestros objetivos. Y que ustedes agenden tiempo para sí mismas, así como agendan una cita con las amigas, con medio mundo, pues también agenden un tiempo para pasarla con ustedes. Luego, acepten las interrupciones, son parte de la vida el que luego tengamos algunos quebrantos, pero nunca hay que perder el objetivo esencial que estamos buscando, o sea, siempre hay que tener el enfoque y tener muy claro en la mente hacia dónde queremos llegar y trabajar y no perder el rumbo. Dino a lo que no se adapte a tus prioridades y eviten las cosas sin importancia, porque muchas veces estamos cediendo parte de nuestro tiempo a cosas que realmente pues no nos están generando valor o estamos con personas que realmente nos están quitando el tiempo, absorbiendo en cosas que no y es importante que ustedes pues eviten las cosas que no tengan importancia para ustedes. Luego, haz una lista de lo que dejarás de hacer. Dicen por ahí que la disciplina no consiste a veces en saber lo que tienes que hacer, sino en saber lo que tienes que dejar de hacer. Entonces, una lista de las cosas para dejar de hacer sería muy buena, cosas que ya no… que ustedes están haciendo y que realmente ya no les están generando nada, ya no les… todo lo contrario, no les está provocando estrés, pues es momento de que ustedes empiecen ahí a evaluar. Y cuando no funcione algo, pues hagan cosas diferentes, traten de ser un poco disruptivas o disruptivos en sus propias vidas y si no funciona algo, pues prueben otras cosas. Y algo muy importante, su objetivo siempre va a ser hallar soluciones, o sea, enfóquense en las soluciones y no en el problema. Y en ese aspecto, pues traten de ser inquebrantables. En ustedes mismos, pues están sus propias soluciones. Y bueno, aquí algunos pasos para acelerar su éxito profesional. Asuman tareas de alto perfil y oportunidades de negocio. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes tienen que tomar retos desafiantes para ustedes mismos, para ustedes mismas, que ustedes asuman trabajos o actividades que realmente los reten como personas y que les ayuden a desarrollar nuevas habilidades. Que a lo mejor ustedes nunca imaginarían que podrían desarrollar. Entonces, no tengan miedo de asumir roles que sean desafiantes para ustedes mismos. Porque ahí, pues se encuentran las oportunidades de crecimiento de negocio. Y sean personas que generen resultados. Yo creo que cuando uno está trabajando en su propio negocio o trabajando para una compañía, lo que se espera de nosotros son resultados. Y que sean comercialmente tangibles, esos resultados. Entonces, si nosotros queremos tener éxito profesional, éxito en nuestras carreras, éxito en nuestro negocio, tenemos que generar resultados. Y el siguiente punto… Bueno, ahí no lo agregué, pero… Ah, no, sí. Además de generar los resultados, hay que saberlos comunicar muy bien a las personas influyentes. Porque podemos ser personas que estamos generando resultados, pero ser invisibles, no tener voz y voto en el trabajo o no tener voz y voto en la escuela o no tener voz y voto en la familia. Si ustedes están generando un resultado que realmente está impactando positivamente, lo tienen que comunicar. Y lo tienen que comunicar muy bien. Y tienen que diseñar esa estrategia para hacerse visibles, para tener voz y voto en el ambiente en el que ustedes se desenvuelven. Y obviamente tienen que nutrir su red de contactos, porque su red de contactos es lo que los va a conectar con oportunidades de crecimiento. Y dentro de esa red de contactos, ustedes tienen que ubicar personas que puedan funcionar como sus asesores, personas a las que ustedes se puedan acercar y pedirles algún tipo de orientación en algún tema. Por ejemplo, si van a montar una empresa, pues en algún tema de cómo empezar el negocio, en algún tema de contabilidad, en un tema fiscal, un tema legal. Personas que puedan funcionar como sus mentores, que les puedan compartir experiencias, conocimientos, que les puedan transferir toda una información que pueda ser valiosa para ustedes. Entonces, coaches, personas a las que ustedes se puedan acercar y decirle, oye, mira, tengo esta situación, no encuentro opciones para solucionarlo, que les acerquen opciones para resolucionar conflictos o sus propios problemas o desafíos. Y por último, dice por ahí un libro que se llama, no busques un mentor, sino encuentra un patrocinador. Ustedes también deben de ser capaces de saber qué persona los puede catapultar a otro nivel y cómo fortalecer esa relación con esa persona que puede funcionar como su patrocinador. Y un patrocinador es una persona que los está observando, que confía en ustedes, que sabe de sus talentos, que sabe de sus recursos, de sus capacidades, y a la que ustedes tienen que acercarse y fortalecer esos lazos de amistad o de negocios para que los puedan conectar con oportunidades. Entonces, como de tarea, traten de ubicar quién podría ser ese patrocinador que a ustedes los pueda llevar a otro nivel, pues ya sea a nivel de su carrera, a nivel profesional, a nivel empresarial. Traten de ubicar quién puede ser esa persona, quién puede ser su patrocinador y no precisamente para que les dé dinero, ¿verdad? Si no, esa persona que los pueda orientar y pueda recomendarlos, porque eso es lo que hace un patrocinador. Un patrocinador te pone sobre la mesa cuando tú no estás. O sea, a lo mejor él está en una mesa de negociación y puede hablar bien de ti y te genera una oportunidad. ¿Sí? Eso es muy bueno. Y bueno, en ustedes está la solución. Pueden encontrar soluciones externas a ustedes mismos, pero todo parte del conocimiento personal que tengan acerca de ustedes, del cómo están aprovechando todos sus recursos personales que ya se los mencioné. Y bueno, ¿cómo pueden influenciar o cambiar con el impulso de la tecnología? Y bueno, antes de comentarle esto, les voy a contar una historia personal. Ellos son mis dos niños, son Luis Ángel y Santiago de 5 y 10 años. Yo comencé Mujer Emprende hace aproximadamente 10 años, justo cuando me estrenaba como mamá. ¿Mande? 10 minutos y ya me voy a apurar, rapidísimo. Justo cuando me estrenaba como mamá, enfrento el desafío de poder conciliar mi rol de mamá con mi necesidad de generar ingresos, porque mi relación con el papá de mis hijos siempre fue muy inestable, pues hasta que ya tronó hace 5 años y ya. Pues bueno, me enfrento al reto de cuidar de un niño que además había nacido prematuro, que estaba delicado de salud y yo no podía emplearme en una empresa que me demandara 8 horas de mi tiempo, ni tampoco podía dejarla en una guardería por su estado de salud. Entonces, mi reto o mi sueño en ese momento, hace 10 años, pues era trabajar prácticamente desde mi casa o encontrar algo, un empleo flexible, pero en aquel entonces, pues le estoy hablando que el empleo flexible en las empresas es como imposible, apenas como que hoy está habiendo más apertura, pero en aquel entonces no lo había. Y pues bueno, recurrí a lo que tenía en ese momento, que era mi computadora con acceso a internet y me puse a googlear qué podía emprender, qué negocio podía emprender con bajos recursos y prácticamente desde mi casa y muy curiosamente me empezaron a salir páginas de mujeres emprendedoras en Perú, en España, Colombia, Argentina, Chile y yo dije, ¿dónde está México? O sea, ¿dónde está el espacio de internet para las emprendedoras mexicanas? Y no encontré nada, a lo mucho encontré una organización de mujeres empresarias que justo me contacté con ellas y me dijeron que no apoyaban emprendedoras porque pues era una organización de mujeres empresarias, empresarias ya muy consolidadas, con empleados, etcétera, etcétera. Y yo dije, no puede ser. Y pues bueno, me salí de esa reunión con un poco como frustrada, pero a la vez generando una idea de crear este espacio en internet para las mujeres emprendedoras. Y lo que se me ocurrió fue crear una feria virtual donde podía promover productos y servicios de mujeres empresarias, estas empresarias que me dijeron que no apoyaban emprendedoras. Entonces, volví a regresar con ellas y les dije, ok, ya sé que no apoyan a mujeres emprendedoras, pero traigo una propuesta de promover sus productos o servicios en un sitio web, en una feria virtual. Y literal les presenté la idea y me dijeron, bueno, lo que podemos hacer por ti es lanzar una convocatoria, diseñanos una convocatoria y pues vamos a ver a quién le interesa. Prácticamente yo les vendí aire porque pues no había sitio web en ese entonces, era simplemente una idea. Hice la convocatoria, la lancé y el 80% de esas mujeres dijo, sí quiero un espacio y a dónde lo pago. Entonces, pues bueno, ya de ahí organicé toda una estrategia para poder lanzar el sitio. Y pues la tecnología fue mi mejor aliado para poder conciliar mi rol de mamá con esta necesidad de generar ingresos. Yo literal empecé a trabajar desde mi casa, conseguía un programador que me ayudara a diseñar la página, que en aquel entonces eran cuatro páginas a lo mucho lo que tenía el sitio. Y luego las mismas empresarias fueron diciendo que por qué no le agregaba contenido, por qué no hacía eventos y pues bueno, hoy por hoy Mujer Emprende es una plataforma de educación de negocios para mujeres, encuentran ahí cursos online muy interesantes. Y bueno, esta historia personal, me voy a regresar a la siguiente lámina, porque tiene para mí mucho valor el que les cuente lo siguiente. ¿Cómo ustedes pueden influenciar con el impulso de la tecnología? Para mí fue muy importante el poder contar con esta maravilla del internet, porque yo no me imagino cómo yo hubiese podido resolver ese desafío a lo mejor si no hubiese existido el internet o si yo no tuviera el acceso a internet. O sea, yo me pongo a pensar y digo no, no sé cómo lo haría, porque aparte yo no tengo las habilidades que tiene mi mamá de manualidades y repostería y todas esas cosas, entonces dije no, no sabría yo cómo salir adelante. Pero bueno, si ustedes quieren impactar de forma positiva, no sólo a ustedes mismos o a quienes tienen cerca, sino a miles o millones de personas, desarrollan productos y servicios innovadores, pero tomen como el desarrollo de estos productos y servicios innovadores su experiencia personal. Los desafíos personales que ustedes están viviendo, ustedes ahí pueden encontrar oportunidades. Si ustedes leen las historias de los emprendedores tecnológicos así famosos, es porque encontraron ahí un desafío personal y lo convirtieron en una oportunidad. Entonces, creo que ustedes pueden desarrollar una excelente idea de negocio partiendo de su propia experiencia personal o mirando cuáles son los desafíos que estamos viviendo como mundo, desde la parte social, financiera, ambiental, de salud. Piensen cuáles son esos retos y desafíos que existen actualmente en el mundo y cómo ustedes, con una idea de negocio, con un producto, con un servicio, con el impulso de la tecnología, pueden impactar a millones de personas. Y bueno, yo le puse aquí ayudar a otras mujeres, porque me parece súper valioso que nos estemos impulsando siempre, como esta comunidad de Guild Gears, que nos da ese impulso, esa motivación y esa inspiración para seguir adelante. Entonces, pues siempre en su camino traten de ayudar a otros. Trabajen, esto va para las mujeres, en sectores que son predominantemente dominados por hombres, o sea, no tengan miedo de involucrarse en una ingeniería o de ser científicas, de ser tecnológicas, traten como de asumir otro tipo de roles que a lo mejor no fueron, o culturalmente nos dicen que no son hechos para las mujeres. Entonces, yo les invito a que enfrenten esos desafíos y si trabajan para una empresa, si son emprendedoras, traten de asumir o ocupar puestos formales de liderazgo. Si nadie las proponen, ustedes propónganse, ustedes promuévanse, porque si ustedes no son las promotoras número uno de ustedes mismas, pues nadie lo va a hacer. Entonces, asuman puestos de toma de decisión, asuman roles de liderazgo, no tengan miedo, enfrenten esos desafíos, asuman ese riesgo. Y bueno, ya para concluir, ¿por qué soy una guilt girl? Bueno, primero porque uso lentes, es lo primero, exacto. Y luego, la tecnología es mi mejor aliada para crear la vida y el trabajo que quiera y se los digo literal. Yo la verdad, si hoy desapareciera el internet, no sé, la verdad no sé qué pasaría con mi vida porque yo uso mucho la tecnología para todo, desde pagar servicios, generar ingresos, conectarme con personas valiosas, hago muchísimas cosas con el impulso de la tecnología, me encanta. Luego, puedes impactar la vida de millones de personas usando tecnología. O sea, si tú tienes una propuesta de valor, pues puedes cambiar el mundo, literal. ¿Y cómo puedes cambiar el mundo? ¿Cómo puedes impactar en la vida de millones de personas? Pues solamente usando la tecnología. A lo mejor lo que hoy puedes hacer, puedes impactar en tu comunidad de una manera muy pequeña, pero si tú aprovechas la tecnología, si sabes aprovechar bien el internet, y todo lo que te ofrece, pues tu impacto es mucho más exponencial, mucho más grande. ¿Puedes conectar con personas valiosas alrededor del mundo? Tengo la fortuna de conocer personas o de hacer negocios con personas que no conozco de forma personal. Son personas que he interactuado por correo electrónico, por Skype y con la que estoy haciendo negocios y eso me encanta, porque es una manera de acercarte y de romper esas barreras físicas. Y pues es como vivir también en un mundo sin fronteras, donde puedes conectarte con cualquier persona del mundo y está padre tener ese acercamiento y aprender de otras culturas, de cómo lo están haciendo otras personas en sus países, cuáles son los desafíos que están enfrentando y cómo juntos podemos compartir soluciones. Luego puedes aprender lo que sea, en cualquier momento y lugar, desde cualquier dispositivo. Ah, eso solo en Mujer Emprende. La verdad es que es cierto, o sea, ustedes pueden tener conocimiento valioso, de primera mano, de calidad, a un clic de distancia. Y eso está muy padre porque en el caso de las mujeres, que la mayoría, por ejemplo, de nuestra comunidad son mamás, un 69% de las mujeres que están con nosotros son mamás y muchas de las barreras que ellas tienen son de movilidad, tiempo y dinero. Pero movilidad, pues es que por su mismo rol de mamás, pues no se pueden trasladar, a lo mejor a tomar una capacitación o aprender cosas nuevas en alguna ciudad, pero lo pueden hacer ahora por internet, desde la comunidad de su casa sin moverse de su escritorio. Pues ahorras tiempo y dinero también, porque eso hace la tecnología, la tecnología hace que todo sea más flexible y accesible. Entonces hay que aprovechar pues lo que hay en cuanto a conocimientos y recursos porque están al alcance de nuestras manos. Ay, perdón. Y bueno, yo aquí puse, tengo caballeros, pero eres la mujer que el mundo está esperando y pues también eres el hombre que el mundo está esperando. Realmente lo que ustedes necesitan hacer es mover los recursos personales que tienen para lograr lo que sea. No hay un impedimento hoy por hoy, al menos a los que están aquí presentes, que les impida lograr sus metas o que les impida lograr sus sueños. Ustedes pueden convertirse en las personas que quieren ser y lo único que tienen que hacer es tener disciplina y creatividad para lograrlo. Disciplina en el que tienen que saber que si quieren lograr algo, pues tienen que dar o diseñar esos pasos necesarios de una manera consistente y coherente. Todos los días a lo mejor tener una rutina, una disciplina, hacer lo que tienes que hacer y tener esta creatividad, esta manera de poder aprovechar lo que ya tienes para solucionar tus propios desafíos. O sea, nadie te va a dar la fórmula secreta de cómo solucionar tus propios conflictos. Tú tienes la respuesta, tú eres la solución y pues el mundo los está esperando. Muchas gracias. Y bueno, si nos quieren localizar, nosotros estamos en el estado de Hidalgo, estamos dentro de la Universidad Politécnica Metropolitana y ahí viene nuestro teléfono y correo electrónico y sitio web. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rocío, en el marco de Campus Party y a través de GitGIRS. Muchísimas gracias por estar aquí, por impulsarnos y por darnos como estos… como luces, ¿no? Hacia dónde mirar. Ya sabes hacia dónde tienes que trabajar y pues ponernos a trabajar. Muchísimas gracias, eres muy motivadora. Agradecemos mucho que te hayas dado la vuelta hasta acá. Y tenemos algunos regalitos para las chicas que, como saben, bueno, somos una comunidad que se llama GitGIRS. Estamos aquí en Guadalajara e invitamos a Rocío a participar en este escenario. Bueno, no sé si alguna de ustedes, en particular las chicas, pudieron ir a nuestra página de Facebook. Estuvimos, lanzamos un par de estrategias para que se ganen unas cositas también de chicas creativas y emprendedoras de aquí de Guadalajara. Entonces, bueno, perdón, aquí estoy viendo a mi community y me está diciendo que no tenemos a nadie. Oh, no. Entonces, podemos generar a lo mejor algo aquí en este momento para ver si alguien se puede llevar algo. De las chicas que están, si quieren acercarse, les voy a dar una bolsita. Vienen unas calcas de la comunidad. Si gustan unirse, como dice Rocío, es empoderarte de manera que puedes tener mucho más contactos y chicas que están como bien ubicadas en lo que están haciendo. Entonces, bueno, pues hacer esta unión y apoyarnos entre todas. Gracias, Rocío. Gracias.